María Carlota, mejor conocida como La Maca, es una cantante, compositora y artista de entretenimiento venezolana nacida en Maracaibo, Venezuela. En 2014 comenzó profesionalmente cuando se mudó a Caracas y comenzó a escribir su propia música experimentando diferentes géneros. En 2015 se mudó a Florida, donde conoció a productores, artistas y celebridades. Fue entonces cuando descubrió su lado pop y lo mezcló con su alma única de folclore. Hoy traemos a ustedes esta entrevista exclusiva desde High Studio Social Network a La Maca. Y hoy tenemos una entrevista muy muy especial porque vamos a entrevistar a una chica muy muy guapa de Venezuela y estamos hablando de La Maca. A ver, cuéntanos, ¿quién es La Maca? ¿Quién es La Maca? La Maca es una artista que cree que todo es posible. Yo soy La Maca y yo pienso que nosotros podemos cambiar el mundo y como mujer me siento muy identificada con lo que es el poder, el poder femenino. Así que como artista venezolana me siento muy orgullosa de representar ese power que nosotros tenemos de cambiar el juego en todos los sentidos. La Maca es un poco dramática, esticante, le gusta la maldad, pero también es muy buena y la Maca nunca dice groserías. La Maca. La Maca. Gracias por habernos recibido aquí en este espacio. Y bueno, nada, Flores es Palcame, de verdad que ha sido una canción muy especial para mí por todo el proceso de trabajo que se llevó a cabo y las cosas que aprendí. Todo empezó cuando Maca me mandó un video por WhatsApp de ella cantando Flores y estaba con su guitarra tocando la canción y bueno, de verdad que apenas la escuché cantar, me enamoré de la canción, de las melodías, de las palabras y de inmediato pues le dije que nos pusiéramos a trabajarla. En esta canción hay mucha gente involucrada, desde ingenieros, músicos que llevaron la canción a otro nivel. Y bueno, nada, de verdad que ha sido una canción muy especial. Espero que se la gocen, la puedan bailar, es una canción de mucha rumba y de mucha alegría, además de que tienen un mensaje muy especial. Así que no la dejen de escuchar, por favor. Salud, gracias. Bueno, y en el mundo artístico siempre las personas, los artistas, los compositores, tienen una parte creativa, una parte que los inspira, que los llama a crear, a componer, a desarrollar ese talento que llevan dentro. Maca, a ti, ¿qué te inspira en estos momentos? ¿Qué te inspira a coger el papel y el lápiz y componer? Las cosas que me inspiran siempre para escribir una canción puede ser desde algo que estoy sintiendo, una relación, me gusta mucho la naturaleza, me inspira mucho la mujer, los roles de la mujer al hombre y viceversa, la picardía, la maldad, las historias. Bueno, y esas personas que cuando están dentro del escenario, muchas veces hay nervio, hay ansiedad, hay emoción. Maca, cuando tú estás en el escenario, ¿qué pasa por tu mente? ¿En qué piensas cuando estás en el escenario? Cuando estoy en el escenario es cuando me siento más libre y a veces me pongo nerviosa, pero trato de no mirar a nadie y es una sensación muy liberadora poder expresarme y que todo el mundo me esté observando. Hola, soy Pipo Ramírez de Mermelada Bonch. Comando borracho, tomalo turno y comando borracho, tomalos martes, comando borracho, toma de día, comando. En mi vida he conocido muchísimos cantantes y muchísimas cantantes, pero he visto muchas cantantes sexys, pero sexys con su cuerpo, ¿ok? No con su voz. Conocí a la Maca, Maracucha, igual que yo, y decidí grabar con ella un tema y ese compartir con ella y estar ahí sintiendo cómo maneja la sensualidad y su femineidad con su cuerpo y con su voz. Exquisito, exquisito cómo transmite eso a través de sus cuerdas vocales. Maca, te deseo todo el éxito del mundo en tu carrera. Cuenta conmigo y ya vas a ver que, como la espuma, vas para arriba. Besos. En el mundo artístico, en el mundo del espectáculo, las personas que crean talento, hay muchas expectativas y también hay muchos objetivos. Maca, ¿cuál es tu objetivo y por qué y para qué lo haces? Yo hago música porque es lo que más me hace feliz y es mi pasión. Y lo hago con mucho amor. Al final del día es lo que me da satisfacción saber que puedo lograr poco a poco algo que me trae mucha alegría a mí y a los demás. En el mundo del espectáculo, hay muchas características que nos representan y una de esas es la vestimenta. A ver, ¿cómo le gusta vestirse a la maca? A mí me gusta vestirme de negro mucho y también me gusta inventar cualquier cosa que me consiga en el closet. Yo no soy de las que va a escoger. Yo me disto como me provoque, depende de mi humor. Muchas personas comenzamos con nuestro talento desde muy temprana edad, desde muy niño. Comienzan a desarrollarse talentos de canto, también talentos de tocar un instrumento. A ver, ¿cómo era la maca de niña? Cuando yo era niña yo detestaba las piñatas, me daba un pánico. No me gustaba que la gente reventara algo y salieran volando los caramelos, eso me daba terror. Y me daba miedo los peluches que hablaban también. Pero yo era una niña muy feliz y siempre estaba cantando, dibujando, imaginando cosas. Como soñando despierta. En este mundo tan competitivo, en este mundo donde hay tanto talento desarrollándose, tanta inspiración y tantos productos nuevos que están saliendo. Hoy en día, ¿cuál es el anhelo de la maca? Mi anhelo como artista es dejar buena en el mundo y que la gente se pueda identificar con mi letra. O al menos que les toque el corazón. Así no entiendan o no comprendan mi letra, pero que sientan algo. Bueno, una parte muy importante es que la maca ya tiene su producto audiovisual dentro de HiStudio Social Network. En histudio.es barra la maca. Pero ahora maca, cuéntanos, ¿qué otros medios digitales usas tú o las personas que quieran comenzar a seguirte puedan verte en los medios digitales? Muchas gracias, HiStudio Social Network, por hacernos esta maravillosa entrevista. Y estén pendientes de mis redes sociales, arroba la maca music, por Twitter, Facebook, Instagram y todas las plataformas. Mi música, maca. Hay personas que triunfan, hay personas que se quedan en el camino, hay personas que ni siquiera lo intentan. Maca, dale un consejo a todas aquellas personas que como tú quieren triunfar en el mundo de los productos audiovisuales. Mi consejo para todos los artistas es que creas siempre en ti. Siempre tienes que tener la certeza de que lo vas a lograr, o sea, un día a la vez. Pero lo más importante es creer en ti siempre. Bueno, señores, ya llegamos al final de esta entrevista. Si te ha gustado este video, dale a me gusta. Si quieres ver más contenido como este, comenta este video. Y si quieres recibir las notificaciones, dale a la campanita. Quien te habla, Cheo Martínez, desde HiStudio Social Network. Chao. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Tan sería con abrazar y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú